Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Marte. Hoy vamos a hablar del avance del desafío de bots del capítulo 47, en el que veremos el desafío a muerte entre los chicos de Alpha, el duelo de capitanes prácticamente, porque todos son muy buenos competidores. Pero pues alguien que siempre llama la atención es Tarzan, que se ha robado los, mejor dicho, el odio de muchas personas. Entonces, ¿qué les cuento? Que para este capítulo que veremos, Tarzan no quiere hacer el castigo y está muy relajado. Y además dice que se va a hacer a un lado y que va a dejar que o Kendo o Toniel y su otro compañero cumplan su sueño, que se va a hacer a un lado. Entonces, ¿qué pasará? ¿Será que Tarzan se rinde? Yo quiero saber ustedes qué opinan. ¿Será lo mejor que él se vaya del desafío y le dé la oportunidad a otra persona que sí se le ven las ganas y quiere estar ahí y que no forme problema por todo o no? Déjenmelo saber ustedes en los comentarios.